Música Hey, pues bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de Paper Mario 64 Muy bien, a ver, antes de ir hacia allá abajo, estamos en el volcán, en el monte Lavalda, ya en el volcán, ok, para llegar ahí, a ver, por acá me pasé algo, queda un, esta, esta cuartita, a ver, WTF, ok, que maldito tengo, desde arriba, y vamos a bajar, digo, si te agarras, gracias Ok, hay una entrada Ok, hay una entrada Ah, wey, hay epilepsia, epilepsia, a ver, pull Esperen, 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 esperen No hay bloque oculto Ok, agarramos esta madre, y nos vamos A ver, hay una entrada que está medio rara ¿Qué? 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 Agárrate, güey Ok, pinche Mario Pinche Mario, ¿qué? No se quiere agarrar este güey, ok Vamos, vamos, Mario Vamos adelante ¿Algo que es eso? Ok, flamitas Ahora Wow Ahora Wow Ahora ¡Ay, güey! Casi me da Con esto puedes mejorar uno de tus compañeros ¿Qué compañero quieres mejorar? Ok, ya tengo el poder ultra, ¿no? A la madre A ver, si voy a pelear contra una planta Que es de fuego Pues me interesa Me convendría tener a alguien de agua, ¿no? Aprenderá maremoto Atacará a todos los enemigos Ok ¿Y ese güey? Paralizará a todos los enemigos Aprenderá abanicaso Atacará con un abanico Ok Atacará a todos los enemigos Al salto aéreo Aprenderá megabomba Atacará a todos los enemigos A la pena Aprenderá concha fuego Atacará con una concha ignia Aprenderá multicabezazo Dará varios cabezazos Ok, pinche vato noob Ok, bueno Vamos con Sushi, mejor ¡Vamos, Sushi! ¿Quieres mejorar a este compañero? ¡Ve! Ok, de algo me tiene que servir el agua, ¿no? Bien Sushi ya ha subido el nivel ultra Ok Exacto Bien, entonces sí fue bueno venir aquí Que se queme, Sushi Que se queme, Sushi Muy bien Aquí ya no tengo nada más que hacer Vamos a la chinga ¿Te quedas ahí por noob? ¡Ay! No, no te creas, no te creas Ya me voy Vamos por acá Vamos a guardar Ahorita no puedo entrar No sé cuándo voy a poder entrar Pero bueno Vamos por acá Aquí no hay otro caminito Típicos malos ¡Ay, no! ¡Lo pisé! ¡Au! Ok, bueno Yo voy por el de atrás ¡Ja! Ok, muerto ¡Perfecto! Ok, vamos a ver Suicide Menos cuatro Menos cuatro Menos quinze de vida Menos quince de verdad Ok, aquí es para... Ay, hay una plantita OK, a ver No sé por dónde ibas Primero por acá Bueno, depende del enemigo que me toque voy a usar a quien corresponde, ¿no? Ok, bueno, por aquí no es. No, espérate. Ajá. Puta madre. A ver, tú ayúdame en algo. No, no me ayudo. No me ayudo a hacer nada. Ah, no, sí. ¡Oh, perfecto! Uy, esto es muy bueno. Eh, ¿y cómo? Oh, espérate, espérate. Buena idea. A ver, para acá arriba vamos a ver si tú me puedes ayudar. Oh, sí. ¡Ay, no, no! Ya casi me tiro. Yo supongo que es para eso, ¿no? Para poder cruzar de nuevo hacia atrás. Ok, aquí ya no hay camino. ¿Para qué vine aquí? Ok. Ah, se corta la lava. Se corta la lava, güey. Se corta la lava. A ver, espérate. Quiero ver una cosa, a ver si no hay nada aquí secreto. Pero no, no hay nada. Por acá, Rick, lo van a necesitar otra vez. No, somos migas. Nigas, como siempre. Ok. A ver... No, para aquí... Muy bien, gracias. ¿Para qué se viene? Ok, un cofre Y lo ponemos Vamos a llevarlo al mismo lado Vamos Mario, tú puedes, tú puedes Vamos, échale ganas, güey Ahí está Ay, güey, ¿cómo aquí? A ver No alcanzas, no alcanzas ¿Quién no se quema? Ok, no, pero este güey ¿Cómo que no te quema? Por si acaso A ver, vete pues Pero dale Mario Dale Mario, vamos Mario Esa brujita no estaba con ellos Marigazo Ya Ok, menos 5 Madre, quita un chingo este güey Esta madre, pinche madre No se quiere cubrir ahora El ataque subirá en un... Ok Ha llegado la hora de matarlo Adiós Ah, listo Uh, vamos Seguro le va a quedar uno de vida Pero no importa No creo que ataque O no sé qué vaya a hacer Si reviva a alguien No, qué pedo Ah, corrió la culera Ok Venga cobarde Ok Las monedas que no se me caigan Me la subo porque no la escucho Ah, no Pero salta Mario Puta madre, estaba aprendiendo otra tecla Ok A ver cuánto quitas Con Mario Moto Dice pulsa A, B y abajo Tal y como se muestra Espera Creo que es la K La que es la de abajo Ok Ok, qué pasó A ver No entendí Ah, pendejo Ok No Ya Qué imbécil estoy Ah Ok, eso fue error mío Estaba aprendiendo otra tecla que no era ¿Por qué no atacas a ella, culero? Ok, nos cubrimos Uy, por fin Hasta que te cubres, culero Perfecto Vamos Bien, muerto Esta perra no se puede mover Ok, va a correr Que estúpido estoy Ok, bueno Ahora cae Animado, animado A veces hay errores Hay errores como estos Soy humano No soy perfecto Obtuviste el ultramartillo Se incrementa el poder del martillo de Mario Además, ahora puedes destruir bloques de metal Acabrón, estos son los bloques de metal Tal parece que sí Ok No me regreso Por acá, ahorita necesito La cagué todita La cagué en ese combate Pero no importa Salimos vivos Como siempre Ok, a ver Tenemos este martillito Nuevecito Cambiar de compañero No sé cuánto podemos avanzar en este volcán Oye, qué buena es esa planta, eh Qué buena es esa planta No me atacó ni nada Nomás vivió Me vio y me dijo Ah, qué onda Cómo estás Pásale, güey No hay problema Por aquí hay una pieza estrella De hecho, no sé ni para qué las quiero todavía Quítate Ok, eso fue malo Bueno, ni tanto Bueno, no, sí, fue malo Sí, 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 fue malo Para que se volteara Ok, vamos a matar a la tortuga Que es más importante Creo que me voy a tener que poner Bueno, no sé Ok, defensa Vamos a tener que ponerla Eso Ah, no me hiciste nada Voy a tener que ponerla La medalla de pinchos Creo que se llama así Porque si no Moriré bien gachamente Bueno, si no No voy a poder avanzar Las siguientes compasas Creo yo Creo yo No sé Ok, necesito urgentemente Un cubo De corazoncito Porque Ok Ok, ahí hay otro Poder ultra ¿Dónde está ese pinche pieza estrella? Calmado Ole, perro Ok Ok, vamos a Eh Sí Sí Ok, le quitamos 6 Y vamos a matarlo con barrigacha 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 Bien, ahora Listo Se ha muerto Se ha muerto Vaya hasta que te cubres Cabra Tanto potente Porque lo quiero matar en este turno No quiero estar perdiendo más vida Ahora Bien Muy bien Tenemos 4 puntos de estrella Y cada vez Subimos más lento Subimos más lento De nivel Eh, muchas gracias Oigan ¿Dónde está esa pieza de estrella? No, aquí está La madre Digo, si te quitas de ahí Sushi Gracias Oigan, y solo vine aquí para Ok, tengo que caer de arriba No sé cómo voy a hacer eso Tú sigues siendo buena Ahí, quédate Y, eh Oh, mira qué es eso Oh, espera ¿Qué me dices? Mi afinada intuición me dice que nos esperan grandes descubrimientos Pero está este misterioso bloque en el camino Maldición, ¿qué hacemos? Ah, entonces déjalo a mí Pero espérame Ahora Aquí está Obtuviste la medalla Antifuego Reduce un punto el daño que Mario recibe con ataques de fuego Ok, eso no me sirve de mucho A ver, ¿qué voy a decir? Vamos a guardar Y vamos para acá ¡Sí, excelente! Ahora, Mario No hay tiempo que perder Así es la gloria Pues sí, pero Acompáñame, ¿no? Bueno, no sé quién sabe quién va a llegar Ok ¿Ah? ¡Vuela, tesoro! ¡Tesoro, muchachos! ¡Venga, yo voy adelante! ¡Wap! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Ah! Ok Creo que se dio un buen A ver Oh, ya veo dónde estás Ok ¿Qué te pasó? Eh, no te preocupes, Mario Yo estaba investigando este suelo más de cerca Sigue Oh, mi cabeza Por imbécil, te caíste Más arriba Más arriba Ok, bueno Ya sé cómo bajar allá ¡Ay, güey! Ah Aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Apenas! Con esto puedo mejorar a nuestros compañeros La verdad Sí, gracias Vamos a mejorar Ay, es que esta perra también ¿Qué? 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 Creo que Bueno, mejor para carry, ¿no? O bombete No, mejor Watt Que es el que estoy usando ahorita más Estoy usando más a él y a Sushi Ok Me está dando sueño No sé por qué Porque está el clima Muy a gusto Está el clima ahorita Para echarse una cita Pero nada Vamos a seguir jugando Jugando Esperate Fuji Muy bien Vamos por acá Vamos arriba una vez más Guardamos una vez más Y seguimos adelante ¡No! Ay, vaya hasta que te agarras, cooler Ok, bueno Sigamos adelante Por mientras que ese güey se quede ahí atrás Ok, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Corre, 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 corre Corre, 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 corre Yo sé que tú quieres correr Corre, corre, corre Corre más rápido Corre más rápido Corre más rápido, güey Uy Uy No sé qué tal vez Ok, bueno Al menos esta roca no se hunde Uy, uy, uy Pensé que era un enemigo Pero nada Ok, ese sí es un enemigo Uy Uy, la perra Esto está un poco mal Ya Muerto Tú no hagas nada ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no sé por qué le atacan a ella Bueno Mejor para mí Pierdo menos vida Perfecto Vamos a tener combates fáciles en esta parte No me queda tanta vida Me quedan 10 Creo que la siguiente subida de nivel voy a subir la vida Porque no mames Ok, te di Ok Ok Eso es malo Golpe de reo A ver Oh, muñeco de nieve Vamos, muñeco de nieve Atácalos a todos Tu, 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 tu Ha llegado la navidad Ah, papel mario Uh Ok Perfecto Salta la cuerda y yo ya la abrigué Sálta la otra vez Yo ya me cansé Esta madre todavía va más rápido Ok, ya me voy What the fuck con eso, güey No sé por qué va tan rápido Ok, bueno, olvidemos Ándale, ándale Échate la lava, pendeja Échate la lava Ok, ok Vamos a hacer agua de aquí No Ok, di primer modo Golpe Oh Ay, soy un chingo Mmm Hmm ¿Cómo le hago? Golpe de terremoto Vamos Sufran todos Ahora Wow Ah, o menos cinco Eso fue mucho Adiós Ok, no también no da adiós, pero casi No Ok Descubrimos No, 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 ok Iba a citando no lo mato, pero ahora sí Listo, muerto No os preocupéis Alcalabrazo Vamos a matar a este güey Muerto Perfecto Y tenemos Más de diez Sí Tenemos doce puntos de estrella Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! Lo que sea... ¡Megaprisa! Cuando Mario está en peligro, su poder de ataque sube en 4 puntos. Aquí ahorita no me subió ni madres, wey. En fin, nada secreto. Ah, ¿qué hay por acá? ¡Ay, no mames! ¿Me tengo que llevar esta cosa hasta allá? ¡Mario! ¡Es... espera un momento! ¿Quién me está hablando? ¿Otra vez tú? ¡Uf, uf, uf! De acuerdo con la información que he recopilado, debe de haber un tesoro escondido por aquí cerca. Pero necesito llegar más lejos. ¡No me digas! ¡Media hora para llegar! ¡Vamos a cantar un poco! ¡Vamos, Mario! En vez de que Watts me ayude... O el otro pendejo también me ayude. ¡Vamos! ¡Si se puede, Mario! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ya mero llegas! ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Estamos más cerca! ¡Muy bien! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Vamos a quitar esto! ¡Vamos a quitar esto! ¡Esto también! ¡Un chingo de bloques! ¡No sé por qué pusieron tantos! ¡Ok! ¡Ya sé qué va a pasar aquí! ¡Es hora de correr! ¡Es hora de correr! ¡Es hora de correr! De hecho, ¿por qué no me has salado? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Y el que tú me quitabas? ¡No! 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 ¡¿ijke! ¡domécho! ¡están de alli! ¡Pero no! ¡Ay de mi! ¡Uy mucho! ¡Suéltame la últimaibles mas¡ ¡Está! ¡No! ¡Domécho! ¡Uy! ¡Oro comedy! en el volcán, ok, ok, no te preocupes, vamos para allá, ok, vamos hacia acá, pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar esta parte de Paper Mario 64, espero que os haya gustado, he estado muy cerca del final de este volcán, supongo, pero bueno, dale manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y comenta abajo este video también, y bueno, pues yo soy Pyro, gracias por verme, adiós, yeah! ¡Fuera! ¡Fuera, por favor! ¡Oh! ¡Vame! ¡Ay, güey!